Y si estás 100% satisfecho con tu vida amorosa, no te preocupes, puedes saltarte este anuncio Pero si no es así, quiero darte una alternativa a todo esto Ahora mismo estoy en la calle y puedes sorprenderte, pero la mejor manera de conocer mujeres de calidad ha estado delante Me ha hecho cierta gracia la gente en el chat yendo no, no Se vienen los acosadores, presuntamente, es cosas que está diciendo la gente en el chat, de las cuales podríamos no compartir la mayoría de ellas La gente del chat nos suscribe lo que yo digo, mujeres de calidad Tengo dos anuncios, además esta gente, para la gente que sigue toda la serie de IAM Academy y tal Este chico es amigo de Ángel Laro, profesor de criptomonedas de IAM Mastery Academy Que de hecho ya salió en uno de los capítulos, o sea, surrealista Todo está relacionado Es que al final todo está relacionado A ver, le doy al play De tus narices toda tu vida, nativa a todo esto Ahora mismo estoy en la calle y puedes sorprenderte, pero la mejor manera de conocer mujeres de calidad ha estado delante de tus narices toda tu vida Que lo dije varias veces Y es cada vez que sales de tu casa para ir al supermercado, para ir al trabajo, al gimnasio Simplemente dar una vuelta por el centro, levantar la cabeza, ser consciente de tu entorno Y si alguna chica te llama la atención, acercarte a hablar con ella Y sí, quizá tienes que llevar una masca... ¿Ves? De momento venden cosas completamente distintas, pero yo hablo a nivel visual, que es lo que yo entiendo A nivel visual es exactamente lo mismo que comentábamos antes del anuncio de Hamza Que si... mostrar pruebas de lo que dices, pruebas visuales Que la gente... si dices que estaba en un burger, que se vea el burger Si dices que besas a chicas, que se vea besando chicas ¿Sabes? Yo veo exactamente los mismos patrones del mismo libro de comunicación Aquí lo que me resulta curioso es el tema de la mascarilla ¿Por qué habrá... eso es una decisión un poco... ¿Por qué se la deja aquí en el cuello? ¿Qué mola? Sí, no gusta nada Igual para enseñar que llevaba mascarilla, pero ahora no, no sé, no sé No entiendo yo tampoco Porque para eso te la pones en la muñeca y estás más mágico Bueno, mágico no sería una de sus características A saber, ya, a saber por qué está hecho Es que está muy improvisado el vídeo, me parece Como no nos tomemos el trago cada vez que lo diga en el chat Nos va a dar un coma de trico Ah, como nos tomemos un trago cada vez que lo diga En el chat nos vamos a... cada vez que diga lo de mujeres de calidad, entiendo, ¿no? Ah, vale Y dejar un poco de distancia social Pero aún así es posible hacerlo Y de hecho verás que si sabes cómo hacerlo bien Ellas están receptivas a conocerte Y no lo digo como una teoría, como algo que piense que es así Sino como algo que sé que es cierto Ayer mismo fui a dar una vuelta por el centro Me acerqué a conocer a varias mujeres que me interesaban Y voy a quedar con una de ellas hoy Entonces, si quieres ver cómo hacerlo de manera correcta Sin que sea incómodo o violento para la chica Y que gracias a ello puedas tener en tu vida mujeres de calidad Que estén emocionadas de estar contigo Pulsa el enlace que verás por aquí para acceder a un entramiento en vídeo En el que cubro justamente todo esto Y dentro verás multitud de nuestros clientes alrededor de España Que ese es otro tema, el tema de los testimonios No sé, ¿tienes algo que comentar tú de ese fragmento que hemos visto o qué? No, o sea... Se retrata solo Lo que pasa es que me sorpresa Lo que está vendiendo es un método de ligoteo Que dice, bueno, no sé Resalta por sus características de comunicación Bueno, hay quien vende carrones y hay quien vende mujeres A lo mejor luego en acción cambia mucho el muchacho, ¿sabes? O sea, decir... Este, si están echando, hace falta que entre O sea, que no O igual sí Oye Es que yo tengo curiosidad Otro curso, también Yo quiero que hagas ese curso Este señor ha descubierto la estadística Si le preguntas a 100 personas Alguna te puede decir que sí ¿Cómo hablar con mujeres? Bueno, hablándolas para empezar, ¿no? Estos son los que te acosan por la calle Yo soy muy mala para los chistes, ¿no? Pero había un chiste que decía Era uno que besaba a todas las mujeres Que encontraba Y decía, bueno, pues te deben de dar muchas tortas Y dice, sí, pero también me hincho a besar, ¿no? Decía, bueno, claro El método puede ser muy arriesgado Pero al final Bueno, muchísimas gracias Freeman Bueno, Freeman No voy a decir los números A partir de ahora Si se suscribe a alguien con números Voy a decir solo la parte de letras Que a día de hoy Están conociendo a mujeres Testimonios, testimonios A ver, los testimonios Desde todas edades Lo que veo también en los testimonios Me llama la atención No es una página de Facebook Exacto Sí, porque lo escriben ahí ¿Por qué? Pero y sin embargo Está censurando información ¿Por qué? Ah, no, porque es un grupo privado Ah, vale, vale Pero volvemos a lo mismo Mira qué incoherencia O sea, este grupo exclusivo Es su mejor publicidad Porque son sus clientes más contentos Y sin embargo es cerrado O sea, es decir, no sé Todo el mundo nos morimos Por tener buenas referencias Y ellos las esconden, ¿no? Pues es que es contra publicidad De manera espontánea en persona Hombres de todas edades De todo tipo de físicos y alturas Que han integrado en ellos Este gran poder El poder de tomar el control De tu vida amorosa Y de manera proactiva Sin depender de una pantalla Mira, eh Aquí Un meme de las dos España Espera, espera Aquí Es como aquí El currante trabajando De lo que sea eso Justito O lo que sea Y aquí Una cosa que no puede decir Porque me puede denunciar Ajá Vale Sin depender de una pantalla Sin depender de Tinder De Instagram Pregúntan ¿Se suben fotos de las chicas Que se ligan en el grupo privado? Y si estás viendo este anuncio Probablemente caes en dos categorías Uno Has consultado información Sobre cómo ¿Ves? Ya estamos Lo mismo del 95% de la sociedad Y tal Unos y los otros La diferencia esa Es que, a ver Y que yo no creo Que Hamza nos haya mentido En ningún momento Ya hablaré con él Pero al final Es que el guión que siguen Está milimetrado Prácticamente Antes era El 95% de la sociedad Son un unos Nosotros somos del 5% ese Pues aquí A ver qué características Nos dice que tiene Información sobre cómo ligar Cómo seducir por YouTube Pero aún así No conseguir los resultados Que quieres tener En tu vida amorosa Vemos las campanadas Ahora Uno Has consultado información Sobre cómo ligar Cómo seducir por YouTube Pero aún así No conseguir los resultados Que quieres tener En tu vida amorosa Vemos las campanadas Ahora Y dos Ni siquiera te habías planteado Que es posible conocer mujeres De esta manera Y sea cual sea tu caso El entrenamiento en vídeo Va a abrirte los ojos Sobre lo que es posible Y cómo conseguir Llevar tu vida amorosa A otro nivel Y tener en tu vida A una o varias mujeres De calidad Que estén emocionadas De estar contigo Es que estamos en lo mismo De siempre ¿Quieres ser un ganador O quieres ser un perdedor? ¿Sabes? Es como Y volvemos a lo que te decía Y volvemos a apelar A las emociones Te intenta emocionar Te hace conectar con algo Una proyección de ti Que te hace sentir alegría Es que son muy emocionales Tú imagínate El público al que vaya destinado Que esto no va a todo el mundo Va a personas con Seguramente Falta de habilidades sociales Y bastante sentimiento de soledad Y estas cosas calan Cuando uno tiene la necesidad Oír estas cosas así Es lo que estamos necesitando Y por eso convencen Bueno, vamos a ver cómo termina Así que pulsa el enlace Que verás por aquí Para acceder ahora mismo De manera gratuita Y te veremos En la próxima página Bueno, pongo el siguiente anuncio Que hay de ese chico De este Sí, cada cual da más grima Yo no miento Diosa e inteligente Sentada a tu lado Bueno, me lleva el mascarillo Aquí me he perdido unos segundos Y tal, pero dice eso Que si quieres una mujer preciosa Sentada a tu lado Diosa e inteligente Sentada a tu lado En el sofá de tu casa Vídeos de stock Conexión Diversión Pasión Excitación Acabáis pasando la noche juntos Si te despierta Ella Con un beso Desayunáis La acompañas a casa Y cuando vuelves Aún puedes oler Su dulce perfume Por toda tu habitación Te quedas cinco minutos Tumbado en la cama Mirando al techo Y con una sonrisa De niño en la cara Pensando en lo mucho Que te encanta esta chica De físico Hostia Y de personalidad Madre mía Pero ese hombre Entiendo que imagino Espero, ¿no? Tendrá pareja Entiendo que se está viniendo de hijos Al menos tendrá pareja Y a la pareja Le parece mínimamente bien eso O sea Me parece repugnante O sea Me está costando verlo Vaya película que se ha montado Viste Una experiencia como esta Qué ascazo Semanas Meses Años Quizá Nunca has vivido algo así Con una mujer Que realmente te gustara Y la realidad Es que lo único Que necesitas Para tener en tu vida El tipo de chicas Que más te gustan Es Espera, espera, espera Apago la música de jazz La música de eso Es impresionante Parece Gladiator Ah, ¿sí? Que no lo venía de conocerlas Evidentemente Y dos Usar lo que llamo Tus botones emocionales Un concepto totalmente revolucionario Ah, mira Habla Habla del método Claro, el método Es que es eso Otra característica clave Sería interesante Y de cara a la próxima charla Que hagamos Lo trataré también De llevar a alguien Que sea experto también En nivel de marketing De ese tipo de anuncios En bude de ventas Y tal Para analizarlo también En profundidad La teoría Porque al final Es que estos siguen El mismo patrón Vendas lo que vendas Es lo mismo Y es un patrón Que se ha usado tanto Para anuncios De vende humos Y tal Que al final A mí todos me parecen A ver, este A este lo es Presuntamente Todo lo que tú quieras Pero ese Huele muy mal Y luego Hay otros Por ejemplo Yo que sé El del hombre del inglés Espera, cambio el plano El del hombre del inglés Igual el curso que vende Es la hostia Pero yo veo Ese tipo de publicidad Con ese estilo Que la gente La gente del mundo No sabe inglés Y yo soy el especial Que ha aprendido inglés Con un súper método Que te voy a vender ahora Y tal A mí me tira para atrás Aunque sea súper real Todo lo que diga De todos modos Tienes que pensar Qué tipo de cliente Están buscando ¿No? O sea Eso también sería interesante El planteamiento Que te haces Al hacer la publicidad Es una publicidad Emocional Es una publicidad Que tiene una manera De llegar A ver Qué métodos de estos Los vemos en la publicidad De la tele Aquí lo que pasa Es que Han cogido Todas las características Emocionales Y vende humos Y las han metido ahí A atropel El objetivo Es la gente Es decir No es toda la gente Es en concreto Gente Con cierta vulnerabilidad Porque es que Si no es lo que dices tú Que te tira más para atrás Que para adelante Bien vendido Este curso A lo mejor El espectro de gente Sería mucho más amplio Pero ese curso No se puede vender Concretamente Igual El de Hamza y tal Igual sí Pero A ver si lo dejas En consejitos Que yo te puedo dar consejos De no lo sé De cómo hablar De cómo presentarte Correctamente Claro O sea A lo mejor Tendría que hacer primero En el curso Que tiene que vender Pero bueno No sé No sé Alguien aquí Ha preguntado En plan ¿Y las mujeres No podemos hacer ese curso? No Bueno Bueno Espérate Que seguramente En dos días Tienes a una Es curioso Porque para hacer también Esa recopilación Que ya te digo Que llevo haciendo Desde septiembre O octubre Me he ido descargándome Todos Entonces quería hacer No sabía Exactamente Qué quería hacer Pero iba descargándome Vídeos que veía Y no he encontrado Ninguna Ni por ninguna mujer Ninguna Así que con pinta Vendehumos No sé si hay Si conocéis Alguna Que siga exactamente Las mismas características De ese tipo Y tal Pero no No he encontrado ninguna Para tratar de ser paritario Digo si para lo bueno Para lo malo Entonces para traer un poco De cada Pero no En todos los vídeos Que tengo descargados No hay ninguna 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 mujer El del inglés y punto Será la próxima edición De analizando anuncios mierda Se lo he preguntado Traerlas de manera Y eso es exactamente Lo que cubre En un nuevo entrenamiento En vídeo Que he preparado Justamente para ti Pulsa el enlace Que verás por aquí Justamente para ti De manera gratuita Ahora mismo Esto te va a ayudar Aquí hay meme Aquí hay meme Si alguien quiere hacerlo De manera gratuita Ahora mismo Esto te va a ayudar A conocer a mujeres De calidad Carlos que malo eres Cada día Sin depender de Instagram Tinder U otras apps de citas En las que tienes que estar Pegado al teléfono Y atraerlas de manera natural Sin tener que usar Trucos de seducción O pretender ser alguien Que malo eres Que malo Verás cientos de mis clientes De alrededor de España Que han aplicado Este nuevo proceso Y que están consiguiendo Resultados increíbles En su vida amorosa Sin importar su físico Altura, edad O experiencia pasada Hombres de calidad A los que de hecho Les iba bien En los demás ámbitos De la vida Pero que en el amoroso Sin saber por qué Flaqueaban Hasta que hicieron Este cambio Así que pulsa el enlace Que verás por aquí Para acceder ahora mismo Al entrenamiento exclusivo Gratuito Te veré En la próxima página Pero no son truquitos De seducción Madre mía Madre mía Qué repelús Qué repelús Las caras lo dicen todo Mujeres de calidad Hombres de calidad Es que al final Es un poco lo de siempre Tú qué quieres ser A ver Esa es una técnica Entiendo muy usada Tú qué quieres ser Una mujer de calidad O una otra cosa Un pringado Pues claro Una mujer de calidad No te estoy diciendo Que seas una pringada Pero quieres ser Una mujer de calidad ¿Sabes? Bueno Son estas cosas Que se dicen indirectamente Que antes Intentabas mostrar a Hansa Yo no sé si no lo veo No quiere entrar Pero que tú no digas Claramente una cosa No quiere decir Que la digas De otra manera Por ejemplo Hay ahora Grupos pseudocientíficos Que ellos no te van a decir Que no te des quimioterapia Cuando tienes un cáncer No te voy a decir Que no lo hagas Yo solo te digo Que es un veneno mortal Y luego tú toma la decisión A ver Hay muchas maneras De decir las cosas Una cosa que también Me preguntaba en esa línea Es Tú empiezas a salir Con un hombre Y al cabo de poco O al cabo de mucho Descubres que ha hecho Ese curso Donde todas las personas Parecen cromañones ¿Sabes? Porque bueno Ya viendo el vídeo De la gata Ya se ve un poco Como es ese mundillo Al final A ver No creo que el índice De éxito sea muy elevado Sinceramente No creo Pero bueno Bueno Vuelvo a poner la música de jazz De todos modos El éxito No es lo que les interesa Les interesa la venta del curso Luego El éxito No vas a poder reclamar La no funcionalidad del método Porque además La culpa será tuya Acabas de ver Un fragmento De un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal de YouTube Links en la descripción